Hubo una paralización por parte de los deportistas de alto rendimiento el sábado. Hubo quejas, falta de atención, la pista dañada, que de pronto no lo conocían a usted. Me imagino que tiene usted totalmente conocimiento de lo que pasó. ¿Cuál es la posición oficial de usted como presidente de la ecuatoriana, doctor? Bueno, que fue un conato de parte de un grupo de deportistas que tomaron en consideración para esperar el evento, para generar un orgullo cuando eso debía ser tratado en instancias sociales, no en este momento. Ahora, de los agravios y de las situaciones que ellos proponían, ninguna de ellas tenía fundamento. Básicamente, la pista es por cuestiones de... ¿Usted sabe que eso es de la ecuatoriana? No es de la ecuatoriana, la administración de las pistas, la administración de las federaciones provinciales. Y otra realidad es que nosotros tenemos solamente ciertas pistas homologadas en el país para generar marcas y poder acceder a eventos internacionales con reconocimiento. Y lamentablemente, se optó a hacer en Guayaquil con una pista en malas condiciones, eso lo sabemos, pero también habría que dar las oportunidades a los deportistas de fondo, que ellos necesitan competir a nivel de más para poner buenas marcas. Ya. Entonces, al menos del tema de la pista. Pero hablan también de unos, Saquipay, al menos, de unas facturas que ha presentado, no se las ha aceptado, le han indicado que vuelva a pedir las facturas. A ver, el señor, le puedo decir que es un anarquista deportivo, porque el señor no cobra los bonos porque no le da la gana. No presenta planificaciones y no retira los estímulos económicos ni la indumentaria deportiva porque no quiere. Entonces, hablamos de un señor que está en el alto rendimiento y no creo que quiere estar en el alto rendimiento. Entonces, utilizó esa plataforma para hacerse ver que él tiene un... No sé qué es lo que podemos hablar, pero el señor no tiene, no tiene, no tiene ni siquiera planificación correcta dentro, y no se ajusta al reglamento. Por eso le hago que es un anarquista deportivo porque ni siquiera quiere respetar los reglamentos o los lineamientos que se presentan dentro del reglamento del alto rendimiento. Entonces, el señor es que genera conflicto. En el Azoa, él es dirigente y es deportista. No sé qué función realmente cumple. Ahora se habla... Se habló como dirigente o como deportista. Presidente, el tema de las marcas. Hace unas semanas hubo justamente un campeonato nacional en Cuenca o hubo las marcas para torneos internacionales y reclamaban los deportistas de que en el campeonato nacional acá de Guayaquil, de la misma manera se iba a volver a hacer un selectivo cuando ya habían las marcas. No entiendo. Esa pregunta no la entiendo. Perfecto. Dicen los deportistas, en el campeonato juvenil o prejuvenil que hubo en Cuenca, ¿ya se impusieron las marcas para los, por decir, los campeonatos para americanos, campeonatos para americanos para... No, no. Está mal eso. Las marcas están puestas desde el principio de año y se les ha dado las marcas bases. Ya. Y ellos deben cumplir esas marcas. Todos deben cumplir marcas en eventos oficiales. Por eso le hablo las pistas que cumplan las homologaciones de marcas. Presidente, le consulto algo. ¿No están llenos los cuadros para los eventos internacionales? ¿Llenos? ¿En qué sentido? Que ya están destinados los cupos de los deportistas que van a participar por Ecuador en los diferentes torneos internacionales. ¿Cómo destinamos si no sabemos quiénes van a poner las marcas? No hay todavía. No, no. Las marcas son puestas, son... Hay un tiempo aproximado que nos dan los internacionales para poder llenar, de acuerdo a las marcas impuestas por nuestros deportes. Hay eventos en los cuales nosotros hacemos... Uno de ellos, como les explico, tiene que ser en pistas que sean homologadas allá. Por ejemplo, por eso se hace en Cuenca. Los foros nacionales mismos van a ser en Cuenca porque las pistas de los Ceares no tienen condiciones para ser homologadas. Claro. Por ejemplo, las únicas pistas homologadas en el país son Guayaquil, Cuenca, la cocha de Cotopaxi que está a 3 mil metros de altura y corre una ventisca, ya no se puede hacer un evento de postido para poner marcas. Se puede hacer un evento, pero no para conseguir marcas. Y otra pista es la pista de... ¿Cuál es la otra? Se me están viendo el nombre. ¿Qué es la cocha? Hay de Guaranda. Guaranda. No, no. Los Ceares no sirven para hacer marcas. No están homologadas. Ya presentamos un proyecto para que el Ministerio nos ayude a que vengan los devaluadores. Y más o menos eso tiene un rubro bastante fuerte. Entonces, no es condición de la ecuatoria, sino que queremos que vuelva todas las provincias, todas las provincias que tienen buenas pistas, porque en el país sí hay buenas pistas. Pero lamentablemente esas buenas pistas no cumplen los... Que son las medidas reglamentarias, tenemos entendido. Exactamente. No podemos hacer en pistas que no tengan. Esto fue una de las condiciones que cuando yo recibí el documento me dijeron en la consulatria. O sea, que las pistas y las marcas impuestas en los dos últimos años van a ser puestas a revisión, las marcas en el país, porque muchas de ellas no cumplían los requisitos de establecer. Y lo primero que le piden es hacer una pista homologada. Está fácil porque usted puede ir a la página de la guía que está ahí. Claro. Ahora, presidente, ¿cuál fue el final de toda esta queja de los deportistas? Cuando ellos... No llegó a nada. Se les demostró que ellos no estaban en su razón. Tanto así que depusieron su actitud y a la una de la tarde empezamos a competir. Totalmente de acuerdo. Con total normalidad. Listo, presidente, se va. Y le demuestro algo más. Tanto así que quienes reclamaban, uno de ellos tenía una seria de aspiración con ser presidente, entonces lo quiso utilizar como voto impolítico. ¿Cuál es de ellos, presidente, si lo identificamos? Facilito, Franklin Nazareno. Y le dije en este momento ahí, no está por demás. Ahora, John Tamayo también... Él sabe que está fuera del alto rendimiento muy posible con el nuevo sistema de calificación porque su marca no está entre las 15 primeras del país norteamericano. ¿Se refiere a Franklin Nazareno? No, él ni siquiera está en el alto rendimiento. Listo. ¿Y John Tamayo? John Tamayo no está entre las marcas de él, no siquiera consta entre las marcas de la Consulatle. ¿Refiere, presidente, de que su administración está marginando a los deportistas mayores de 20 años? ¿Qué tanto hay de cierto? Él dijo eso. John Tamayo. Él dijo eso. ¿De dónde sacó eso? Que me digan... ¿Por qué me dijo ese día ayer? Yo, ¿cómo voy a marginar deportistas más de 20 años? Si nuestra mejor deportista en este momento está en preparación fuera del país. Listo. Si tiene más de 20 años, nuestra mejor deportista tiene más de 20 años. ¿Va a haber alguna... Presidente, ¿va a haber alguna sanción en contra de los cabecillas de esta paralización? No ha habido sanción, no se le ha levantado ningún expediente. El directorio se reunió en la noche del mismo día y decidimos no tomar en cuenta esa motivación, porque sabían que habían intereses después por medio. Listo, presidente. No va a haber ninguna represalia entonces. No, no, ya les repito, nosotros no hemos considerado en ningún momento considerar tomar ninguna acción con deportistas o los deportistas dentro de los diferentes, ¿cómo se llama?, eventos que han participado. Como les repito, en este momento la mayoría de estos deportistas están cumpliendo procesos. Ahora, que lo hayan tomado de esa manera, yo no soy quien para juzgarlo. Y les repito otra vez, la mayoría de estos deportistas, muchos de ellos, de los que tomaron en cuenta, dos de ellos ni siquiera están dentro del alto rendimiento. Se tomaron a voz popular y sabemos cuál eran sus intenciones desde el inicio porque estaban considerados dentro de las vocías. Y lo otro, lo más complicado del asunto, como le digo, usted vaya al ranking, está en la página web de la Consulatle, entre y revise las marcas de estos deportistas. No están entre los 10 primeros de Sudamérica. Ustedes saben que con el nuevo sistema ellos saldrían del alto rendimiento. Fue motivado. Perfecto. Y después, como usted vio, ellos fueron un grupo de 20, a ver, el alto rendimiento son 27. Que si yo sepa, ahí estuvieron más o menos unos 13 deportistas. El resto no estuvo, no estaban todos tampoco. Ya. Y el evento fue con 220 deportistas, el resto quería competir. Tanto así que se puso marcas nacionales ahí en este evento. Sí, pues, ¿cuándo se conoce ya la lista de los seleccionados, presidente? Tiene que reunirse la Comisión Técnica, Lorenzo, dos días o tres noches.